El senador de la República, Gustavo Adolfo Moreno, se manifestó ante el Congreso con respecto a la situación de microtráfico y guerras territoriales que ha venido en aumento en varias regiones para exigir al Gobierno Nacional que se dé un mayor apoyo a los mandatarios, especialmente después de la aprobación del proyecto de paz total, que tiene como objetivo brindar garantías para las personas que se encuentran en la ilegalidad. Y que no podemos esperar, que aquí estamos haciendo de todo por esas bandas, brindándoles los mecanismos jurídicos para que pasen a la legalidad y ellos se siguen fortaleciendo en el territorio. Y yo le quiero pedir al Gobierno Nacional que no suese las operaciones en el territorio, porque hoy estamos dejando a los alcaldes solos, estamos dejando a los gobernadores solos. El pronunciamiento se da en un momento en que en el país se vienen registrando muertes de líderes sociales y soldados en diferentes situaciones de orden público. Hoy los jóvenes están metidos en el negocio de las drogas, hoy los jóvenes no tienen oportunidades de educación, de empleo y se están matando unos a otros. Yo soy de una región de Magdalena Medio, pero está pasando en Bogotá, está pasando en Bucaramanga, en Barranca Bermeja, en Cali, en todas las ciudades de este país que necesita una inversión directa del Estado. El senador espera que por parte del Gobierno Nacional haya una respuesta ante sus peticiones.